Y se fueron las participantes de la quinta competencia en Santa Anita Park. Retrasa Warrior Lady, se ha quedado en la última posición. Fluzzle, la número dos, viene a la punta. En el segundo es Mark Hidden. En el tercer puesto, Dendera. Para el cuarto lugar se ha colocado Highlands. En el quinto lo está haciendo Queria Thunder y se ha quedado en la última posición Warrior Lady. Recta de enfrente en Santa Anita Park, 23 exactos. Es el parcial del primer cuarto de milla. Y la número dos, Fluzzle, está señalando el camino. En el segundo puesto sigue Smart Kitten. En el tercer puesto, Dendera. Para el cuarto avanza Highlands. En el quinto continúa Queria Thunder y sigue última. La número uno, Warrior Lady. Es la quinta carrera de la tarde en Santa Anita Park. La número dos, Fluzzle, sigue adelante en 46-4 para la media milla. En el segundo lugar, Smart Kitten junto a Dendera. Desde el cuarto busca acercarse a la número cinco Highlands. Y desde el fondo tratan de hacer lo propio, tanto Warrior Lady como Queria Thunder. Fluzzle se mantiene en punta. Se echa ahora por fuera Dendera, la número cuatro. Y desde el cuarto viene con buen avance Highlands. En uno, doce, tres para los seis Fairlands. Cuando ingresan a la recta decisiva, Dendera. El cuatro toma la punta por dentro. Busca colarse Warrior Lady. También hace lo propio, Queria Thunder. Y por fuera viene la número cinco, Highlands. Highlands está tomando la punta. Se mantiene Dendera. Y por dentro, Queria Thunder. Final de categoría. En la quinta de la tarde ganó el cinco. ¡Highlands! En el segundo lugar apareados Dendera y Queria Thunder. El cuarto es para Warrior Lady. Quinta arriba Smart Kitten. Última, Fluzzle.